El día de hoy amanecí con una nostalgia que no podía con ella porque quería recordar esos momentos con mis camaradas jugando Gears of War 2 en guardia hasta la madrugada así que puse el modo retrocompatibilidad en mi Xbox Series X y empecé a jugar Gears of War 2 pero por alguna razón no lo sentía real así que recordé algo que tenía guardado una caja con controles, juegos, cables y todo pero la cuestión aquí es que no tenía consola así que decidir al Tianguis para comprar una Xbox 360 al menor precio posible aunque mi presupuesto fuera bastante bajo el día de hoy me aventuraré a comprar una Xbox por 100 pesos tengo bastante fe en que va a funcionar recuerda suscribirte porque más de un 70% de la gente que ve mis videos no lo está ayúdenme con esa suscripción y esa campanita para crecer más rápido esta comunidad estamos bastante cerca de los 400 mil suscriptores así que ayúdame a cumplir esta meta llegando al Tianguis el precio de las consolas era algo elevado para mi presupuesto tuve que caminar incluso más de una hora hasta que llegué a este puesto este don quería 100 pesos exactos por esa consola en este puesto me encontré un suscriptor que me reconoció lo pueden escuchar ahí de fondo y hasta él me preguntó que por qué me llevaba esa consola tan mal o sea en tan mal estado créanme que ni yo sabía por qué pero es para lo que me alcanzó así que me lo tenía que llevar algunas horas después era todo un reto el llevarme esta consola en este pésimo estado pero recuerden una vida sin peligro no tiene sentido así que cuando llegué a casa en el fondo tenía un poco de asco porque cuando uno agarra este tipo de consolas mínimo salen cucarachas así que tenía que estar más que preparado para la guerra obvio no iba a tocar esa consola así en este estado así que me puse unos guantes de látex y la consola la metí en un topper para desmontarla apropiadamente y que nada se quedara en mi escritorio y aquí un consejo antes de probar cualquier consola o cualquier electrónico primero hay que limpiarlo por dentro ustedes pueden buscar tutoriales en youtube de cómo limpiar cualquier cosa por dentro el desmontaje en sí así que con un cepillito y alcohol isopropílico pueden lograrlo fácilmente esto para que muchas veces hay óxido o una cotra cucaracha que estropee más nuestra consola o sea más de lo que pueda venir incluso ya de la basura así que para qué arriesgarnos este tipo de consolas lo que tienen a favor es que mayoritariamente sirven solo que mucha gente se espanta con las cuatro luces rojas pero una pregunta ¿ustedes saben qué significan las cuatro luces rojas? lo único que significa es que no tiene el cable de video conectado entonces muchas veces te puede salir una consola jalando al 100% porque lo que hace la gente de las chácharas solo es conectarle el cable de alimentación si prende en rojo se vende muy barato así que ahí está el detalle terminando de desmontar la consola me di cuenta que no venían varios tornillos y ojo ahí puede que al no tener tornillos provoque las tres luces rojas porque al no tener la suficiente presión en la placa los disipadores no cumplen su función y créanme que esto es súper común la consola por dentro no estaba tan mal como estaba por fuera así que desde que la vi por dentro vi que tenía muchas posibilidades de vivir ya que al desmontarla por completo me di cuenta que la pasta térmica estaba para el perro y era toda verde no sé qué carajo era pero no parecía pasta térmica era obvio que no estaba cumpliendo su función adecuadamente así que decidí quitarla solo es cuestión de echarle un poco de alcohol isopropílico y dejarlo actuar por unos minutos y con esto una pasta térmica que parece algo dura pasará a quitarse con unos cotonetes obviamente es mucho más fácil dejando reposar quitar la pasta térmica después le di una limpieza completa a la placa con alcohol y quedó como nueva ahora solo quedaba la carcasa me llevé todo el tupper para arriba y a pura agüita y jabón el trabajo sucio en cuanto al líquido que le he hecho es blanqueador y removedor de manchas a mí me ayuda mucho en lo personal así que lo ocupo siempre en cuanto a la limpieza no hay que escatimar en tiempo ya que depende al tiempo que le invirtamos será el resultado que nos quede ya una vez lavado todo lo dejé sacar aquí al lado de los archipulpos y pues a esperar a que quede bien seca la carcasa en cuanto a la carcasa metálica decidí tirarla ya que estaba muy asquerosa y algo oxidada y siempre tengo refacciones y piezas de distintas consolas y obviamente esta bandeja metálica sí que la tenía monté todo como debería de ir y obvio puse pasta térmica nueva busqué tornillos que le quedarán a la perfección y llené todos los huecos que le faltaban ya que como mencionaba antes esto puede ocasionar sobrecalentamiento y en consecuencia las luces rojas de la muerte ya una vez semi montada mi consola decidí probar la pasta térmica nueva y un mantenimiento bien hecho nunca falla a huevo güey lo logró señor lo logré no mames soy una pinche que pinche cajón ahora que sé que prende la consola hay un nuevo problema que resolver el lector de discos cuando vi la placa y el lector al toque me di cuenta que no era el lector correspondiente a la consola lo habían cambiado pero de todas formas lo reparé y lo dejé andando para otra consola que por ahí salga además que el hacer se ve en buen estado lo único que hice fue hacer mantenimiento y cambio de banda como les digo suelo tener muchas refacciones así que sí tengo lectores de sobra le puse su lector correspondiente y recé porque siguiera sirviendo no así que dejen su guard puse un juego de xbox 360 y sólo quedaba poner changuitos les voy a explicar qué es lo que pasó esta consola traía un lector que no era de la consola y me di cuenta al toque porque este tipo de modelos no son de estas consolas me doy cuenta por el número de serie así que yo siempre tengo lectores y en este caso tenía este le hice un cambio de liga de banda y ya está miren jala y le voy a poner el disco ok se escucha el toque que si la va a leer eh y que creen lo agarró con madre tenía una xbox 360 que costó literal 100 pesos y apuesto lo que quieran que cualquier persona que la hubiera visto literal la hubiera visto pa' la basura y no la hubieran comprado así que sí ya tengo una consola jalando al 100% sólo queda montarla lo cual es lo más fácil del mundo aquí en este punto se me acabó la batería de la gopro y tuve que grabar con la canon pero en sí no es algo muy esencial de mostrar en el video así que aquí está montada ya una vez montada la consola le di una última checada porque luego de montarla pasan algunos percances como que la carcasa no encajó y no abre el lector varias cosas así que fíjense de todo eso y si algo no encaja bien vuélvanla a montar siendo sinceros en este momento no podía haber nada más que perfección una consola que parecía que era de la basura totalmente ahora estaba restaurada y parecía que podía estar en la repisa de cualquiera de ustedes así que de verdad la consola ahora mismo es una total chulada después de esto como planeo hacer una dinámica para mandársela a algún suscriptor la voy a preservar con un ultra skin un ultra skin es un protector de vinil que mientras protege la consola hace que tenga una apariencia de locos así que sí mi consola está totalmente protegida y lucía con un diseño del canal bastante profesional y bueno sin más que decir yo soy Xpector AK el dios de esta basura y me quedaré jugando con mi Xbox 360 de la basura si te gustan este tipo de videos recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita y compartirlo con tus amigos así esa comunidad va creciendo más y más sin más que decir hasta la próxima adiós soy el fucking good de esto que llaman planeta donde ser diferente parece negligencia logran tener paz pero la tienen con guerras no hay misericordia si blazo y misma existencia hipócrita no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes no lo dejen en mis manos o acaso es que ya lo olvidaron deja Jesús en la suya si lo llenaron de clavos gracias